Comerciantes de San Bartolo, Coyotepec, Cuna del Barro Negro, reportaron bajas ventas en la feria instalada en el centro del municipio. La Expoferia Artesanal del Barro Negro estará hasta el 3 de enero y con ella buscan incrementar las ventas de los artesanos de este municipio, que al igual que los del resto del estado, se quedaron casi sin ventas en todo el año por los conflictos sociales. Pues miren, nosotros hacemos las artesanías de Barro Negro, para que así el turismo venga y nos compre, porque es lo que queremos que nos compren. Ajá, el gobierno nos pudiera ayudar a Alejandro, ahora sí que nos eche la mano al gobierno. Pues no hay mucho turismo, no hay turismo, hay muy poco, fíjese, por eso nosotros, así como veces sí entran, dos, tres entran, porque sí entran, pero pues a veces nomás ven y no compran. Sí, es que también la gente, pues ya como que también están las cosas tan caras, ya pues como que ya también no quieren comprar mucho. Para llamar la atención, los alfareros oaxaqueños buscan hacer más atractivos sus diseños, sin embargo, admiten que por el costo de los productos, los clientes prefieren llevarse pequeñas piezas para evitar altos costos. Pues sí, más o menos, hay de todo precio, hay de todo precio, hay piecitas caras y hay piezas que también, y compra el extranjero, la gente pues mexicana, compra puras piezas chicas. Sí, pues queremos que todos, ahora sí, los vacacionistas que vengan aquí a comprarnos, para que así nosotros los productos salgan, y nosotros podamos trabajar más y tengamos ahora sí la producción más, y para ellos darles un mejor precio. Enriqueta Castellanos Mateo, artesana y comerciante, indicó que debido a la poca demanda de productos, han estado horneando barro aproximadamente cada 15 días, ya que no pueden hacer más piezas de las que los clientes demandan, por lo que piden al gobierno del estado, los ayuda a impulsar la venta de sus artesanías para ayudar a la economía familiar. Con imágenes de Azarel Guevara, informó para MBM Televisión, Alexis Espinosa.